...hoy estamos en una empresa familiar... ...que entró en funcionamiento hace más de 50 años en el municipio de Elche... ...una explotación de ganado vacuno... ...de donde se obtiene la leche... ...para la elaboración de unos quesos de gran calidad... ...gracias al buen hacer quesero de la familia Miralles... ...y a la selección de las mejores materias primas. Para conseguir estos quesos... ...se cuida al máximo cada detalle... ...durante el proceso de elaboración... ...que es totalmente artesanal. Bienvenidos a Agrointeligencia Económica... ...hoy, la vaquería del Campdells. Bueno, Juan Antonio Miralles... ...representante de la vaquería del Campdells... ...¿cómo estás? Hola Alberto, nada bien, aquí estamos. Nada, Juan Antonio. Quería, queríamos saber... ...cómo y quiénes fueron los fundadores... ...de este proyecto, de esta vaquería, de esta granja. Bueno, aquí la granja está de siempre... ...y bueno, los fundadores son mis padres... ...bueno, hace tiempo en Elche... ...casi en todos los sitios había... ...pues algún animalito, con una vaca... ...de labranza, de leche... ...mis abuelos también tenían... ...y luego, tanto mi padre como mis tíos... ...pues se quedaron dos vaquitas cada uno... ...y cada uno ya pues se casó, se independizó... ...y todos tuvieron su... ...su granja de vacas de leche. Y nada, actualmente solamente quedamos nosotros... ...bueno, mis tíos ya hace tiempo que no lo tienen... ...mis primos no quisieron seguir con ella... ...y nada, aquí seguimos mi hermano y yo... ...y nada, con mucha ilusión, mucho trabajo... ...y bueno, mucho esfuerzo la verdad. Tiene que ser duro, ¿verdad? El día a día de una explotación ganadera de este tipo. Sí, ten en cuenta que todos los animales de ordeño... ...de leche, o sea, hay que estar todos los días con ellos... ...más la vaca que se ordeña dos veces al día... ...y es duro, evidentemente tiene que gustarte... ...pero claro, económicamente tampoco es ningún desmadre... ...entonces, si no nos gustara no estaríamos aquí... ...y bueno, contentos con lo que hemos evolucionado... ...hemos modernizado muchas cosas... ...y bien, contentos con nuestra trayectoria. Dos veces al día, o sea, ¿a qué hora os levantáis por la mañana? Sí, se ordeñan seis de la mañana y seis de la tarde... ...o sea, tienen que ser intervalos de doce horas... ...para que más o menos sean iguales los dos ordeños... ...y sí, suele ser pues de... ...entre seis, siete de la mañana, seis, siete de la tarde. ¿Cuántas vacas tenéis? Ahí de entre recría y todo, unas 130. ¿Y qué producción de leche dan? Sí, estamos en invierno, se hacen más de dos mil litros diarios... ...y lo mejor en verano, que hacen menos, por lo mejor mil quinientos, mil doscientos por hoy diarios. ¿Dónde destináis habitualmente esa leche? Sí, bueno, desde hace unos diez, doce años... ...es cien por cien producción propia, o sea, lo elaboramos todo en quesos y en leche fresca... ...ni compramos leche a terceros, ni vendemos leche a nuestra a terceros. Porque hace diez años fuisteis pioneros en el arco mediterráneo... ...en instalar máquinas expendedoras de leche fresca, ¿qué tal fue la cosa? Sí, la experiencia positiva, se hizo una gran inversión... ...y luego eso también fue lo que nos abrió las puertas para empezar con los quesos. La leche fresca en máquinas expendedoras es un proyecto muy bonito... ...pero todo lo que se venda en pequeñas producciones y a un euro tal... ...tienes que hacer mucha cantidad. Pero bueno, eso nos abrió las puertas para vender a heladeros, a hoteles, a restaurantes... ...y tener reparto y bien, o sea, haces un proyecto... ...pero luego te vas, la historia te va viniendo empujando a otros sitios. Y con eso me imagino, con la venta directa también eliminasteis lo que son los intermediarios. Sí, eso es muy importante, porque claro, yo me lo guiso, yo me lo como... ...pero bueno, también es muy, es un poco peligroso porque te quitas los intermediarios... ...pero claro, tú tienes que hacer inversiones en maquinaria para hacer ese proceso... ...y tampoco es fácil. En cuanto a los quesos, Juan Antonio, ¿cómo es el proceso de elaboración de los quesos? Sí, el hacer queso no es muy complicado, la leche se cuaja a 36 grados... ...se le pone los fermentos, la sal, el cuajo y nada, ya se corta, se moldea... ...y luego, pues claro, hay que, según el formato de queso que quieras hacer, pues más curación... ...menos curación, ahí es más un poquito lo complicado, ¿no? Esa conservación para que mantenga sus olores, las características que tú quieres... ...aquí lo que nos diferencia a nosotros del resto es que claro, la producción de leche es nuestra... ...entonces cuando estás ordeñando las vacas por la mañana... ...esa leche a las 3 o 4 horas está transformada en queso... ...claro, la leche ni es transportada, ni es manipulada, ni nada... ...entonces claro, esa leche tiene todo, o sea, todo su sabor, todas sus proteínas... ...todos sus olores de granja y que luego eso se transmite al sabor final del queso. ¿Por qué, qué tipos de quesos hacéis? Sí, nosotros hacemos ya casi 8 o 9 tipos de queso... ...desde un queso fresco, que es para venderlo en el día... ...que tiene una velocidad de 10 días, hasta un queso curado... ...que lo empezamos a vender a partir de los 6-7 meses de curación. Ese queso curado es muy parecido con un parmesano, se empieza a romper... ...el queso de la leche de vaca tiene muy poquita grasa, ¿no? Entonces cuando lo transformas en queso, ese queso sin hacerle ningún tratamiento... ...ni ningún proceso, es un queso bajo en grasa también. ¿Qué ocurre? Que el queso cuando se cura, se va rompiendo, se va desgranando... ...y es una de las cualidades de ese queso en particular, se llama el vaquerito... ...es el que más se vende y el que más gusta. Luego entre el fresco y el vaquerito hay 6 o 7 variedades más... ...que solamente cambia el tiempo de curación, pues tierno, semi curado, bueno y el curado. Y luego también lo hacemos con ñora, con romero, con comino, con eneldo, finas hierbas... ...hacemos ahí unas variedades entre semi curado con esos sabores. Sí, he visto que la gente hace comentarios del queso de ñora, por ejemplo, habla muy bien de él... ...el del vaquerito, por cierto, la foto es de algún familiar. Sí, la foto es de mi hijo cuando tenía 2 añitos. Recursos propios. Y luego el queso vaquerito, hace 3 años, se llevó en la feria de Montanejos... ...el mejor queso curado de vaca de la Comunidad Valenciana, eso hace 3 añitos. ¿Tenéis pensado ampliar la granja? No, ampliarla, ampliarla no, a lo mejor hacer algún tipo de queso, a lo mejor de pasta blanda... Bueno, ahora lo que también estamos haciendo es leche preparada y también tenemos una pequeña línea de helados... ...que este verano hemos empezado a hacer pruebas y ya para el verano que viene... ...ya empezaremos a intentar comercializarlos, a ver de qué manera... ...y la verdad es que los hemos catado y nos salen bastante buenos. ¿Y el helado de leche, de leche merengada o...? Sí, leche de merengada, de chocolate, de estatachela, mascarpone, turrón... Y nada, o sea, con la base principal de la leche, que entendemos que es de muy buena calidad... ...entonces, transportado a cualquier producto, pues tienes posibilidades de que sea bueno. Diversificáis un montón. Sí, sí, hay que moverse. Algo en lo que os habéis caracterizado en los últimos años es en la presencia vuestra... ...en mercadillos, en ferias artesanales, etc. Llama la atención porque hasta en un día, solo en un día habéis estado en muchos mercadillos. Sí, nosotros en un día hemos llegado a estar en cuatro o cinco entre mercadillos y ferias. Ahora hacemos menos por la... Claro, también tenemos trabajo en otras historias, entonces en mercadillos hacemos algo menos. Pero antes hacíamos ferias medievales, mercadillos, ferias... Y entonces a lo mejor había un sábado o un domingo que estabas en cuatro o cinco sitios diferentes. Sí, sí, hemos ido a Ibiza, a Galicia, a Asturias, a Sevilla, hemos hecho casi por toda España, sí, sí. Madre mía. Y la guinda del pastel, Juan Antonio, la apertura a vuestras tiendas taperías. Sí, sí, sí. Un placer para los paladares. Sí, sí. Esto nació lo de las tiendas. La primera fue hace casi cinco años. Hicimos un mercado en Diputación, en Alicante, en los jardines de Diputación. Hay un mercado navideño, del 6 de diciembre al 6 de enero. Claro, era un mes de mercado. Entonces la gente ya entraba y, bueno, ya te iba a comprar la leche, a comprar el queso, le daba igual los belenes, le daba igual todo. Y, o sea, nos tenía ya como tipo tienda. Y nada, eso nos abrió un poquito los ojos de que, claro, de que todo el esfuerzo que habíamos hecho en ferias, en mercados, en todos los sitios, estaba teniendo un fruto, ¿no? Entonces lo que hicimos, pues nada, en la misma zona, alquilamos un local. O sea, si la feria terminó en enero, a último de enero, primero de febrero, ya tenemos el local, el local alquilado. Y nada, súper bien. Llevamos ya cuatro años y medio y, la verdad, el concepto le gusta mucho a la gente. La gente sabe que la mayoría que se vende allí es producto propio. Aquí están las vacas para verlo, la fábrica, el queso, todo. Y la gente confía en nosotros en que es súper bien. Y ahora, en dos o tres días, inauguramos otra aquí, aquí en Elche, en La Hoya. Muy bien, que tengáis suerte, que seguro que la tenéis. Muchas gracias. A lo largo del año, ¿a cuánta gente da trabajo vuestro proyecto, vuestra empresa? Sí, nosotros directamente ahora, con las tiendas y la granja y tal, pues igual están trabajando con nosotros 12, 13 personas. ¿12, 13 personas? O sea, directamente, luego, pues proveedores y todo. Es importante que en la provincia de Alicante se conozcan de primera mano los casos de éxito en la aplicación de la inteligencia económica y territorial en el sector agropecuario. Por ello, hemos seleccionado esta empresa familiar con mucha iniciativa y, sobre todo, éxito. Juan Antonio, ¿cómo se ha llevado a cabo el crecimiento exponencial de esta empresa? Sí, bueno, el crecimiento no es un proyecto que hayamos estado detrás de mucho tiempo. O sea, es un proyecto por las circunstancias que te va llevando la vida, ¿vale? Mi padre repartía leche por las casas, eso se prohibió. Luego se vendía toda la leche a empresas. Eso, al final, no se prohibió, pero era prohibitivo porque no te pagaban nada. O te pagaban la leche a los dos meses, a los dos meses que vas a reclamar. Te recibes lo que te dan y hasta entonces, poquito a poquito, pues vas viendo noticias, pues vas quedando con gente, con ganaderos, vas viendo cositas por internet. Y entonces ahí vimos lo de las máquinas. O sea, no son cosas, son cosas como del día a día. Entonces vas haciendo proyectos, a lo mejor no te salen como tú quieres, pero bueno, tienes que ser lo suficientemente inteligente para, una vez hecho ese proyecto, utilizarlo en donde, o sea, si tienes que girar un poquito esta curva o para allá, para ir a lo que la gente necesita. Y nada, y siempre los pies en el suelo, y aunque hayas tenido una temporada muy buena, los pies en el suelo, y ir manejándote según vas soplando el aire, como dicen. ¿Habéis tenido algún tipo de ayuda, algún tipo de financiación externa a través de ayudas? Sí, nosotros en el año 99, antes había muchas ayudas de tema europeo, cositas de fondo perdido, entonces ahí sí que mejoramos el tema de la granja, sala de ordeño, pero luego a partir de ahí ya los requisitos que te pedían eran muy fuertes para lo que te daban, y luego la verdad es que a partir de, a lo mejor del 2004, 2005, prácticamente nada. ¿Cuáles son los factores que tú consideras que son los factores de éxito de la vaquería del Candelts? Sí, yo pienso que los factores de éxito de la vaquería del Candelts es hacer las cosas bien, hacer las cosas con mucha humildad, ser receptivo a que lo que la gente quiera de ti y tú le puedas ofrecer, y poco más, y bueno, sin grandes pensadores y sin grandes proyectos, o sea, humildad, pasito a pasito, y nada, y buenas tareas, buen trabajo, y mucho trabajo a la espalda, mucho, mucho. ¿Y por qué estos factores no lo han visto otras empresas? Sí, yo pienso que habrá muchas empresas que lo habrán visto, lo que pasa es que, claro, detrás de todo esto hay una gran inversión también, y tienes que tener la capacidad de poder endeudarte, ¿no?, o de poder saber que esa deuda vas a pagarla, y claro, y todo al final es un paso, y luego ese paso te va guiando a otros, y luego es igual que mejor tú ves una tienda que un día abre y a los tres meses cierra, tampoco es mejor porque lo hayan hecho mal, sino, o sea, lo han hecho lo mejor que saben, pero por circunstancias de la vida, pues no han contactado con la gente, o por cosas externas, ¿no?, o sea, yo pienso que pensadores hay en todos los sitios, pero también hay un factor de suerte y un factor humano muy importante detrás. ¿Qué visteis en el pasado para estar? ¿Dónde estáis? ¿Cómo utilizasteis la información para sacarle el rendimiento económico? Sí, bueno, la información, por lo que te he dicho antes, pues seguir viendo cositas, en internet está todo, bueno, también luego por los cimientos de nuestros padres, ¿no?, que nos han guiado por aquí, entendemos que por el buen camino, y bueno, por el buen camino y por mucho trabajo, entonces al final las cositas te van surgiendo, te van saliendo, y tienes que aprovechar cada momento, cada momento. ¿Y cuáles son, por orden de importancia, si los podemos ordenar, los tres principales necesidades que tiene la vaquería del Candel? Sí, la vaquería del Candel tiene una capacidad de trabajo, te diría que infinita, tanto como con mi hermano y yo a la cabeza, y luego con la gente que nos rodeamos, o sea, el personal que tenemos aquí en la fábrica, en la granja, tanto en las tiendas, son gente que son casi tan comprometida como nosotros. Entonces luego al final, las cosas de, o sea, detrás de una gran empresa tienen que haber muchas personas y muchas personas buenas, y con capacidad de trabajo y buena gente, y eso es el 80% de todo. Pues Juan Antonio, muchas gracias por atendernos, para nosotros ha sido un placer estar en este entorno privilegiado. Nada, muchas gracias a vosotros por el reconocimiento que habéis tenido con nuestra empresa, y nada, con nuestra gente que tenemos detrás, muchas gracias, de verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video